Elberto, un café señor. Papaito, no sirvas a esta sabandija. Tienes dos caras, Tommy. Tu gopito de cara, o un falso, o un calzonazo. Los haitianos, tío, se están riendo de mí. Tranquilo, tranquilo, a ver qué pasa. De mí se están riendo, Tommy, de mí. Humberto Robino, están haciendo lo que quieren. No hacen lo que quieren, Humberto, hacen lo que tú les dejas hacer. ¿Qué? ¿Requieres a alguien? Yo me encargo, pero te va a costar. Sé que somos hermanos, pero son negocios. Tommy, eres un verdadero macho, un tío de negocios, un caballero. Estos haitianos tienen un alijo de producto que va a venir desde Altamar, un material de primera. Lo agarraremos y acabaremos con ellos. Tú lo agarrarás y yo cuidaré de ti. Como un hermano, como un hijo. Prefiero el dinero a que me mesas en tus rodillas, amigo.